Es un proyecto que ha elaborado la Unión Vecinal con respecto al alumbro público. Hoy el alumbro público es una cuestión que está faltando en muchos lugares y este proyecto le permite al municipio tener un muy importante ahorro, un importante ahorro en dinero para que se reinvierta, por ejemplo, en más alumbrado en zonas que no hay. Bueno, básicamente en el municipio el proyecto consta de la construcción de 6 suestaciones de distribución de 13.200 voltios a 380, que actualmente hay 4 en funcionamiento en Belville, que eso lo hizo la gestión anterior, la gestión del señor Nelson Iperico. Este proyecto contempla la realización de 6 más para completar con el 100% de la ciudad porque actualmente el 30, 35% de la ciudad se alimenta con media tensión. O sea, en baja, pero a EPEC le compra en media tensión. El hecho es que el precio del kilo a hora final con demanda y precio final con IVA en media tensión, el municipio está pagando un peso con 53 centavos el precio del kilo a hora, mientras que en baja tensión, que está pagando el 70% restante, lo paga 3 pesos 06. O sea, está pagando casi el doble. Con este ahorro, la inversión que tiene que hacer el municipio es de 1.578.000 pesos. Al cabo del año va a ahorrar aproximadamente 3 millones de pesos. Se recuperaría inmediatamente. Inmediatamente y la posición nuestra como un vecinal es que ese dinero se reinvierta, por ejemplo, en bulevares de Belville que no tienen alumbrado, parecen vecinos de segunda y son vecinos igual que cualquiera. Entonces, hay muchos bulevares que carecen de alumbrado público. Técnicamente se beneficia EPEC, económicamente se beneficia el municipio y en realidad el que se beneficia es el vecino que en cada factura de EPEC de luz aporta el 12% al municipio en concepto de alumbrado público, ese vecino quiere tener alumbrado público y que hoy por hoy en muchos lugares no lo tienen. Alejandro Carlem y Guillermo Roth añadieron que además de la economía que significaría esta iniciativa, también se mejoraría el servicio. En cuanto a la seguridad también de los tableros existentes, eso sería muy importante, claro. ¿Qué tipo de mejoras, cómo de...? La recuperación de tableros actuales que están obsoletos o faltos de mantenimiento, entonces con esta nueva instalación eso se recuperaría y eliminaría un factor de riesgo importante para la gente. Es decir, bueno, que este proyecto permitiría que se pudieran hacer nuevas obras, ir mejorando permanentemente la prestación del servicio. Sí, porque la idea es que complementado estas subestaciones se pueda prolongar el servicio de alumbrado público a otros sectores que lo carecen. Obviamente. Bueno, entonces ustedes han presentado este proyecto a las autoridades municipales, ¿cómo podrían, digamos, acompañarlo y gestionarlo para que llegue a las autoridades, para que llegue a quienes tienen que decidir? Sí, este proyecto fue presentado con el visto bueno del señor Intendente Municipal al Secretario de Desarrollo Urbano, el Ingeniero Spilman. Yo en persona lo presenté, estuve hablando con él, le presenté la carpeta, que yo tengo la copia en mi poder. Ese proyecto fue aprobado, le gustó. Me pidió que lo deje de secretaria y fue presentado el 12 y 2 de octubre de 2017 a las 13 horas. Esta carpeta la tiene el Ingeniero Spilman, sabe, y tengo entendido que creo que ha sido incluido en el presupuesto de 2018.